Los estos pillanos que les deber, les van juntando poco a poco Poco a poco Para el rap me voy a la guagua Ahí nos vamos en el rai, en el rai Me voy a la bandería No hay niña traiga la ropa sucia esa No hay niña traiga la ropa a la bandería Me palajar, me paser de encomer Recuerda que el Golfo, me voy a la coа Esta es la tarea La sobrecada de las pantaleras Estaba casi a las pantaleras Estaba casi a las pantaleras Estaba casi a las pantaleras Estaba así Estaba casi a las pantaleras No hay esos quinteniry a la puente Si eso es todo tipo comprar ¡Gracias!